Delgaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad Ay, si mirense la linda cabina, que lindas que son las citas, delgaditas de cintura Con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad Por eso son cantinas, por eso son adoradas Por eso son las que hablamos, vengan de verdad, son más Y cuando caen los fuertes a placeros, es como si yo fuera la semilla Costa Rica, no te canto por nada, eres mi parte querida Costa Rica Con varias presentaciones artísticas y la participación de las diferentes autoridades de Pérez Celedón Se llevó a cabo el acto conmemorativo a los 200 años de vida independiente de Costa Rica La actividad se realizó en la Elección Regional de Educación del Cantón Donde las autoridades manifestaron la importancia de celebrar este bicentenario ¡Gracias! 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 Como se está en pandemia, no hubo actividades en las calles Y por esa razón se tomó la decisión de hacer este acto Sé que pueden existir algunas situaciones que queremos mejorar a nivel país Pero nosotros somos los que estamos llamados a dar ese paso y aportar ese granito de arena Para seguir construyendo democracia, a seguir rescatando esos valores patrióticos Y que lo vivamos no solamente en septiembre, sino diariamente tomando buenas decisiones Para un país que queremos que siga en democracia En este preciso momento estaríamos viendo el colorido en nuestras calles Por los desfiles de nuestro centro de San Isidro De las diferentes actividades que hacen en otras partes de nuestro cantón Pues aún así se ha hecho un esfuerzo y agradecerle al Ministerio de Educación Pública Tanto por las actividades del día de ayer en cuanto al canto al lindo Y pues propiamente este acto cívico de 15 de septiembre Para compensar un poquito esta celebración que hubiésemos deseado Pues tener en otras circunstancias No todo el tiempo se cumplen 200 años Era un momento muy especial pues para celebrar nuestras fiestas de independencia Sin embargo pues es lo que lamentablemente pues estamos viviendo actualmente No obstante pues hemos hecho y procurado pues que a nivel de nuestro gobierno local Sabemos de los esfuerzos que también en cada uno de los centros educativos TV Sur Pérez Seleón transmitió en vivo esta actividad La cual usted puede encontrar por medio de nuestra página en Facebook Si no lo hace está loco Yo estoy de Centroamérica Con barriga Trabajando el teléfono ¿Dónde están las mujeres más lindas? Trabajando el teléfono Hay aquí no hay ejércitos ni terroristas Trabajando el teléfono 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 Trabajando el teléfono